¡Suscríbete al canal! 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 lugar, la de Estados Unidos, también tenemos Argentina, también tenemos Chile, pero yo veo la bandera gay ahí, porque ella publicó de último con un beso, y a quien ella le estará tirando, eso era Maluma, producción, porque Maluma lanzó una foto muy fuerte en Instagram, y de verdad señores, pasando a otra información, vamos a ver el video que hizo ayer, la broma que le hizo Amelia Alcántara a la Yapor, a Karen Yapor, me da mucha pena que esto esté pasando en los medios, no es que yo soy el mejor, ni puedo decir que el más santo de todos los santos, porque yo no soy mejor que nadie, ni el más santo, ni el más pulcro que hay en estos medios de comunicación, pero entiendo que la comunicación de nuestro país ya se está rivalizando, se está tirando mucho por la borda, el trabajo que han realizado grandes figuras del entretenimiento, y también de otras áreas del ámbito de la comunicación local, entiendo que la broma que le hizo Amelia Alcántara en el día de ayer a Karen Yapor, como que no fue la mejor, entiendo que el espectáculo de aquí debería de mejorar un poco, o la comunicación también, debemos de unirnos todos, vuelvo y reitero, ojo, no soy el mejor, ni soy quien, para corregir a nadie, porque yo también comento errores, pero entiendo que los productores de este país, a nivel tanto de plataformas digitales, como de plataformas de televisión tradicional y emisoras de radio, deberían de tomar cartas en el asunto, porque creo que con todo no se busca vivo, ella le hizo una broma a Karen Yapor en el día de ayer, con relación que Edwin Encarnación le había mandado un DM, de manera privada, en su Instagram, y ella llamó a Karen en el área, vamos a escuchar y que sea usted el propio jurado. Mira, mana, tú sabes que yo te quería decir algo de hace día, pero me daba como cosa, el marido tuyo me escribió por día en día. Lo dudo, querida. Que lo dudo, que te manda el cártulo. No, si tú quieres lo puedes subir. No, porque yo pensé incluso que veas tú, porque como tú a veces manejas la cuenta de él, yo dije, mire te gancho. Ah, yo no manejo, no, no, yo, yo, yo no manejo cuenta de mi marido, amor, pero si lo tienes lo puedes publicar con mi permiso. A poerme, o sea, no fue nada malo, pero me comentó algo, una historia que yo subí. Fue mejor, mejor, que es algo bueno. Yo dije, venga acá y esto. No, perfecto. Ahí vimos ya lo que le hizo, la broma que le hizo Amelia Alcántara a Karen Yapur. Ya al final, como que le dijo, mejor se lo hizo. ¿Cómo fue? Pero, señores, que en este país no hay producción con relación a esto. Mira ahí lo que dijo Chanti en el día de ayer. Y no los 300 mil pesos que está pidiendo para el soberano, el sobrecito. Esto fue Chanti en el día de ayer que dijo esto también con relación. Vamos a escuchar lo que dijo Chanti. Yo trabajo en muchos programas, pero el show no lo salgo porque soy leal. Ahora bien, las circunstancias de las otras personas que se fueron del programa y las mías no eran las mismas. Ni la trayectoria de la misma, ni tampoco en las condiciones en que estábamos, ni el feedback con el público, ni el respeto interno. Entonces, esto no es personal. Yo estoy yendo al programa porque el protocolo, mi integridad, mi conciencia me dice a mí que si yo le renuncié en privado, yo debo hacerle un tiempo protocolar de un mes, de 15 días, de dos meses, de todo lo que él necesite hasta que él tenga más equipo, porque yo hago con él lo que yo quisiera. Esto fue a Wilson Sued de directo al show que la Chanti le dijo esto en el día de ayer, que ella también le renunció. Entonces, entiendo que lo que ella está haciendo es lo correcto, porque a un plazo de 15 días con relación a esto, porque ella es leal, no como Moisés, vas aquí Lisandro, como Moisés Salcé, Salcé, que estando en el programa Fogaraté de Luis Nicor Porán, se fue al edificio rojo de Santiago Matías. Ahora bien, hablando de Santiago Matías, ¿por qué que la mayoría de estas figuras como Sandra Berroscal en el día de ayer también, Caro Brito, la misma Yulay, que van llegando al edificio rojo y le está grabando reconocido, como que ella se sorprende porque reconoció, le está grabando. Claro que ustedes saben que le está grabando porque eso es todo como con un show y una cosa que es reconocido, como que llegaron las últimas Coca-Cola del desierto a nivel del espectáculo de este país. El espectáculo de aquí tiene que mejorar, porque de verdad que sí que hay mucha vagabundería, mucho show, no hay producción, no es que soy el mejor, vuelvo y reitero, pero de verdad, tenemos que tener criterio. ¿Verdad que si, Domingo, ha pasado demasiado aquí en este país, también aquí las figuras públicas o los que trabajamos en los medios de comunicación, porque no me voy a excluir Domingo, porque quizá yo hoy hago un comentario y mañana pueda decir otro, pero señores, ya no hay protagonismo para los artistas aquí, ahora son ellas mismas que comentan a comentar, Sandra comenta de Carobrito, Carobrito comenta de Amelia, Amelia comenta de Verónica, Verónica comenta de la Carobrito otra vez y vuelven un dime si directa. Entonces, todas las figuras públicas o los comentaristas, en este caso de espectáculo y de arte que tenemos en nuestro país, ellos mismos son la noticia. ¿Y qué es lo que está pasando? Entonces, ya nadie habla de Frank Reyes, nadie habla de Domingo Autista, que pongan a la UCA para que vean producción, va a la coña para nuestro querido amigo Brea Frank, pero entiendo que deberían, los antes, tú hacías un comentario, era de un artista, ahora no, ahora tú tienes que hacer un comentario en el caso de esos programas. No tengo nada en contra de esos programas, porque hoy yo estoy aquí en Panorama y en BTV, pero mañana yo puedo estar ahí, porque no voy a decir, no voy a escupir para arriba, como decimos los dominicanos a nivel del argot popular, porque hoy yo estoy aquí, pero mañana quizá esté en el edificio rojo o en el edificio, ¿cómo se llama el de Pan? Es del Wigny Corporal. Es del Wigny. Azul. No, aquí están todos los, aquí está la diversidad, mi amor, aquí está el verde, el amarillo, el rojo y el azul. Y el azul. No, el arco iris está aquí, no. Lo que pasa es que aquí somos inclusivos, querido. No, no como mucho. Señores, ya está aquí las informaciones del mundo de arte y el espectáculo. Todos los caminos conducen a premios Soberano 2024, el próximo 12 a las 7 de la noche con la alfombra roja. Vendrá Georgina siempre. Y queremos felicitar una vez más al señor Miguel Medina y a todo el equipo que en el día de ayer lanzamos de la segunda edición del periódico impreso Panorama. A mí me llamaron del Palacio Presidencial a la noche a las 10 de la noche, un amigo mío, para felicitarme por el reportaje que hicimos en conjunto con la directora del periódico, nuestra querida Quircis, donde fue algo muy bonito con relación. Estamos acorde con los tiempos, Domingo. Por el reportaje que hicimos con respecto a premios Soberano, gracias a todas las personas que me escribió por el Instagram, felicitándome por el trabajo que venimos realizando. El programa sigue, el periódico sigue dando de qué hablar. De verdad que sí, Miguel Medina, lo estamos bateando por los 411 y no precisamente del Estadio Quisqueya, sino con el periódico Panorama. Domingo, ¿qué tú quieres? Ven, entra. No, 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 como en Manuel que va a recibir un Soberano Internacional. O entra como Alfredo. Es que es placer estar contigo aquí. Fabuloso. Domingo, ¿sabes qué me dijeron? El día que tú estábamos bailando aquí en el programa, que si tú después de la edad que tienes, por no decir otro sinónimo, te has convertido en el equipo de Francisco Sanchis, de Jari Ramírez, de Álex Macías, Moisés, entre comillas, porque dice que no es gay, dice él. Pero lo que está a la vista no necesita espejuelo. Lo mío es pie. Señores, ahí está. Señores, no se pierdan el contenido que tenemos aquí en Meridiano VT, porque por allá anda el hombre de los bombazos, Alfredo de la Cruz, y nuestra querida Alejandra, experta en moda, que ella quizá puede estar una pincelada, creo que vienen con algunas figuras del ámbito del espectáculo para los próximos soberanos dos mil veinticuatro. Seguimos con más.